Se realizó este fin de semana una nueva jornada de limpieza en el sector conocido como la calle de los periodistas, barrio Luis Eliázar y que contó con la participación de la policía ambiental de Barranca Bermeja. En vista de las quejas de la comunidad me hicieron el llamado, miramos el sector, nos comentaron que había muchas personas que venían a meter alucinógenos acá, que se presentaban también para que las personas que hurtaban por acá cerca se escondieran acá, entonces se aprovechó con policía ambiental, se miró y también el botadero de basura, botaban animales muertos y entonces eso afectaba lo que era el ambiente aquí en la comunidad. A esta limpieza se unieron los habitantes del sector, quienes apoyaron la labor y la iniciativa de esta actividad. Prácticamente este sector está muy bien montado y también era un metedero de personas que venían a fumar los sinógenos y echaban también mucha basura de todas partes, entonces estamos muy agradecidos con la policía de medio ambiente porque nos van a dejar esto muy bonito y nosotros vamos a procurar detenerlo bien limpio para que no vuelva a suceder No vamos a ver más esta necesidad de que va a ser un botadero de basura para la comunidad, sino que va a ser algo agradable para todos nosotros. Los habitantes del sector agradecieron la actividad que transcurrió con total normalidad y aseguraron que se mantendrá igual de limpio.